y tienen distintas etiologías, manifestaciones clínicas y también pues las estrategias del tratamiento y la historia natural son distintas. En cuanto a la epidemiología, lo encontré esto en varios artículos que estuvimos consultando sobre el estudio de Framingham Heart Study que encontró, era un cohorte poblacional y pues encontró que la insuficiencia aórtica tenía como un predominio en los hombres y en las mujeres pues nada más era del 8.5%. La prevalencia varió de acuerdo a la edad y también a la gravedad de la enfermedad y pues encontró también que un rastro de insuficiencia aórtica era inusual en pacientes que tenían menos de 50 años pero después se dieron cuenta, como lo podemos ver en esta diapositiva que a partir de los 50 años empiezan, o sea cambian mucho los porcentajes en la prevalencia en cuanto va aumentando la edad. Y bueno, otro dato epidemiológico que encontré que es la causa más común en el mundo de desarrollo de enfermedad cardíaca reumática y es de las causas más comunes en países desarrollados son la dilatación de la raíz aórtica, una válvula bicúspide congénita y la valvulopatía calcificada. También la endocarditis infecciosa es una causa bastante frecuente de insuficiencia aórtica aguda. Sobre los factores de riesgo, como ya lo dije ahorita que se encontró en el estudio era la edad avanzada, a partir de los 50 años para adelante es cuando empieza a haber como más aumento de la prevalencia. También padecer determinadas enfermedades cardíacas presentes al momento del nacimiento, antecedentes de infecciones, también a algunos síndromes genéticos como Marfan, otras afecciones de las válvulas cardíacas como la estenosis de la válvula aórtica y pues también la hipertensión son factores de riesgo. Pues bien, tenemos dos principales etiologías por las cuales se puede dar esta reculgitación aórtica, como ya lo mencionó mi compañero, las dos principales van a ser bueno, de las válvas y obviamente de las válvulas o algún agrandecimiento de la raíz aórtica y bueno, cada una de ellas se puede dar por diversas etiologías todas las que están subrayadas son aquellas que se da en ambas o sea, que puede ser la causa tanto de una, de la raíz o de las válvulas y pues bueno, aquí tenemos por ejemplo algunas calipatías congénitas como puede ser una válvula aórtica y cúspide en vez de tener tres válvulas que tenga dos también tenemos la artritis reumatoide o el ímpus eritematoso como parte de los trastornos reumáticos sistémicos también tenemos la disección aórtica que es para las dos etiologías y pues bueno, aquí tenemos las demás los traumatismos también son parte de esta etiología por ejemplo en un choque, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante pero en un choque se traigan traumatismos de desaceleración y pues eso puede también ocasionar incluso una disección aórtica que bueno, es etiología para ambas patologías la siguiente por favor también tenemos, bueno, se va a clasificar tontanaguda como crónica ahorita más adelante vamos a abordar un poquito más en esa clasificación pero de igual forma tenemos las etiologías más características de cada una como lo que mencionaba mi compañero la endocratitis infecciosa va a ser de las más comunes por una más bien para una tiempo, tiempo tiempo tiempo, ya se fue la maestra se fue la doctora todo en qué momento nos escucha doctora 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 ya si nos alcanza a escuchar yo creo que sí tiene su micrófono prendido ya lo apagó ya lo apagó continúa doctora sí, adelante ok entonces como que estábamos viendo tenemos también etiologías diversas para tanto la recuperación aguda o la crónica como ya lo mencionaban tanto para la aguda la endocarditis bacteriana va a ser digo, la endocarditis bacteriana y cardíaca infecciosa va a ser de las etiologías más comunes para la aguda también tenemos aneurismas dentro de esta etiología disección aórtica los traumatismos que ya mencionábamos también tenemos infecciones por el lado crónico es más que nada de una etiología de sífilis la hipertensión arterial algunos síndromes este síndrome la fiebre reumática está dentro de la parte crónica y la ectasia anulo-aórtica esto es simplemente un crecimiento aórtico aneurismático a un eurismático perdón a la altura de los senos de Valsalva con unas dimensiones aórticas normales por encima de la unión sino-tubular y que pues esto va a predisponer a una ruptura de la aorta es decir una disección aórtica y pues esto es simplemente lo que mi compañero mencionaba al principio que es una dilatación de la raíz aórtica siguiente por favor también tenemos lo que ya mencionó que es que en algunos países en los países desarrollados va a ser más que nada por alguna valvulopatía cogenita puede ser calcificación o una bicúspide la ectasia anulo-aórtica que es lo que ya mencionamos en países en desarrollo es la enfermedad reumática y de forma aguda la endocarditis por parte de la ruptura congénita valvular se va a dar cuando la fenestración congénita valvular en el segmento de superposición se va a llegar a romper y pues esto nos va a originar la recogitación aórtica por parte de la endocarditis pues es por una destrucción tanto de las valvas que va a ocasionar una perforación de la válvula un daño completamente valvular la siguiente en cuanto a la disección aórtica se puede dar por cuatro motivos el primero es que exista esta dilatación de los senos con un cierre incompleto de las valvas la otra es que exista un soporte inadecuado de la valva por lo mismo de una afectación de la visura valvular también puede que exista una extensión directa de esta disección aórtica que nos va a ocasionar bueno hasta la base de la valva y esto nos va a ocasionar justamente lo que vemos en la imagen que es una válvula bueno una valva de mariposa esto obviamente también va a ocasionar que no exista un correcto cierre y pues un prolapso del colgajo de esta disección que va a evitar justamente el cierre de la válvula aórtica y pues el colgajo es simplemente esta parte no enervada y sin irrigación de forma diatrogénica también tenemos algunas ideologías como puede ser la valvotomía con un balón aórtico es importante mencionar que los balones estos stents no se van a usar para el tratamiento ni para no se van a usar para el tratamiento para este tipo de de recogitaciones aórticas y pues el traumático como le mencionábamos un trauma por desaceleración en el que exista un rompimiento de las valvas y pues esto ocasiona que no haya un completo o un correcto cerrado de estas válvulas aórticas siguiente vamos a hablar de la fisiopatología en ambas puede ser tanto aguda como crónica pero en ambas va a existir una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y esto es precisamente porque el volumen sanguíneo de la diástole que se va digo de la sístole que se va a dar que parte del volumen de la sístole que pasa a la aorta pues va a regresar a este ventrículo izquierdo un mecanismo compensatorio normal o bueno en el aspecto crónico sería una hipertrofia ventricular sin embargo en las en estos casos agudos no va a dar tiempo suficiente para que exista este mecanismo compensatorio por lo tanto va a haber un aumento agudo de la presión diástole del ventrículo izquierdo entonces tenemos que aumentar la presión sin embargo como no existe esta hipertrofia y no hay más espacio para todo el volumen extra que existe el aumento el volumen sistólico va a disminuir y esto a su vez también se va a representar como una disminución del gasto cardíaco entonces tanto el volumen como el gasto van a disminuir y esto a su vez va a proporcionar como hay más volumen y hay menos espacio va también a condicionar que exista un menor tiempo de llenado diastrólico y esto sumado a la taquicardia que se va a dar por una disminución del gasto cardíaco pues va a ocasionar puede ocasionar una hipotensión profunda o un shock cardiogénico es por eso que es muy es una estrategia con un pronóstico bastante en una persona de tipo bueno en un caso agudo siguiente por favor en el aspecto crónico pues ya lo veíamos si es crónico si va a dar tiempo y si va a existir este mecanismo de hipertrofia entonces va a hipertrofiarse el ventrículo izquierdo y pues esto a su vez va a ocasionar que si se pueda hacer una sístole correcta la presión sistólica no va a aumentar el gasto cardíaco no va a disminuir se van a encontrar de forma normal entonces lo que es el gasto cardíaco y las presiones se van a encontrar de forma normal lo único que va a existir es esta hipertrofia ventricular también existe la parte severa una vegetación aórtica severa y esta se va a dar cuando exista un aumento de la presión del ventrículo izquierdo y esto a su vez mientras esto va aumentando las presiones arteriales de la aorta van a disminuir y esto va a llegar a un punto en el que ambas presiones tanto de la aorta como del ventrículo izquierdo se van a encontrar con la misma presión y pues esto va a ocasionar va a sí va a ocasionar que presiones pulmonares y de la aurícula izquierda se vean afectadas aumentando su presión y esto es peligroso porque una de las complicaciones es el edema pulmonar pero ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante siguiente y bueno en cuanto a los hallazgos físicos que se pueden encontrar pues en primera va a depender de la cronicidad la insuficiencia aórtica crónica por lo regular es bien tolerada y los pacientes suelen permanecer asintomáticos por muchos años a menos que la causa de la insuficiencia aórtica crónica sea una endocarditis infecciosa obviamente y bueno las manifestaciones suelen aparecer después de que hay un deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y pues los síntomas que pueden llegar a aparecer son disnia de esfuerzo síncope dolor torácico insuficiencia cardíaca congestiva y bueno las manifestaciones de la insuficiencia aguda grave pueden ser la hipotensión por una caída del gasto cardíaco y por la posible presencia de shock cardiogénico en el caso de la insuficiencia aórtica crónica va siguiendo un curso por etapas que las vamos a mencionar adelante y bueno vamos a clasificar esta enfermedad de acuerdo a la última actualización de la AJA del 2020 y bueno se clasifica de acuerdo a la anatomía de la válvula a la hemodinámica de la válvula a las consecuencias hemodinámicas de esta válvula y a y a los síntomas que tienen en primer lugar tenemos la etapa A y esta consiste bueno ni siquiera existe la enfermedad no hay una insuficiencia aórtica actual pero existe el riesgo de esta enfermedad y aquí lo podemos encontrar principalmente en la anatomía de la de la válvula y lo que predispone es tener una válvula bicúspide o alguna otra anomalía congenita también otra cosa predisponente es la esclerosis de de la válvula aórtica y otras enfermedades como las de los como las de los senos aórticos o de la aorta ascendente también los antecedentes personales de patológicos de fibra reumática cardiopatía cardiopatía reumática y de endocratitis infecciosa y en este caso en esta clasificación todavía no hay síntomas ni hay consecuencias bueno no hay síntomas asociados a las consecuencias hemodinámicas y tampoco hay alteraciones hemodinámicas de la válvula puedes cambiar por favor y bueno en la etapa B o la clasificación B los pacientes ya tienen una suficiencia aórtica progresiva y aquí entra dentro de la clasificación leve a moderada de la válvula aórtica y aquí bueno puede haber una válvula aórtica trivalvar o bicuspidia o también se asocia a alguna otra anomalía congénita igual podemos encontrarlos en los aórticos dilatados cambios valvulares reumáticos por la fibra bueno por la cardiopatía reumática y antecedentes de endocarditis infecciosa en cuanto a la hemodinámica de la válvula podemos encontrar una insuficiencia en la insuficiencia aórtica leve la los bueno los el ancho del chorro a menos del 25% y bueno todos estos datos que nos indican que son que es una enfermedad leve y en general vamos a encontrar una función sistólica del ventrículo izquierdo normal o levemente dilatada en bueno en este caso que serían los principales datos y no hay síntomas todavía todavía es una enfermedad pues podríamos decir que asintomática ¿me puedes cambiar por favor? ¿me puedes cambiar por favor? ajá es que aquí no, no se trabó es otra diapositiva del escenario B hay dos tipos de insuficiencia aórtica que es la de los datos leves que acabas de mencionar y esta que es de datos moderados bueno y en cuanto a los datos moderados solamente lo vamos a a encontrar en la parte de la hemodinámica de la válvula que aquí el ancho del chorro ya aumentó que es de 25 a 64% la vena contracto va a estar del punto 3 al punto 6 bueno centímetros y en estudios de imagen como la en geografía podemos encontrar un grado 2 ¿me puedes cambiar por favor? y bueno aquí ya en la insuficiencia aórtica crónica tipo C o clase C o etapa C esta todavía sigue siendo asintomática pero aquí como como vamos a poder diagnosticarla es mediante medidas ecográficas también se pueden utilizar algunos otros métodos como Doppler resonancia magnética o cateterismo cardíaco bueno aquí podemos encontrar en la anatomía de la válvula que ya hay una enfermedad calcificada de la válvula aórtica o de la bicuspidia si es que está esta anomalía congénita los senos aórticos o la aorta ascendente está dilatada y hay cambios en la válvula por la enfermedad triumática y y con también va a haber cambios en el cierre de la válvula o incluso podemos encontrar una perforación en la parte hemodinámica de la válvula vamos a encontrar que el ancho ya es una enfermedad grave y aquí vamos a encontrar que el chorro va a estar al 65% del tracto de salida del ventrículo izquierdo la vena contracta va a estar a más de 0.6 centímetros la inversión del flujo holocistólico en la aorta abdominal proximal es otro dato que podemos encontrar aquí la fracción rejurgitante va a estar mayor al 50% y bueno el volumen rejurgitante de en este caso va a ser de más de 60 mililitros por latido también vamos a encontrar otro dato que es en el orificio rejurgitante efectivo va a ser de más de 0.3 centímetros cuadrados en la angiografía ya vamos a encontrar un grado 3 o grado 4 y va a haber una dilatación del ventrículo izquierdo como respuesta a todos estos cambios semodinámicos de la enfermedad y aquí vamos a poder dividirla en me parece que son son dos perdón son dos subtipos que es la C1 ya hablando de las consecuencias hemodinámicas y aquí vamos a encontrar la febi normal todavía pero está asociada a una dilatación del ventrículo izquierdo leve de leve a moderada y bueno aquí va a ser de menos de 50 milímetros la función en C2 que es la otra subclasificación vamos a encontrar que la función sistólica ya va a estar anormal con una febideprimida que es menos del 50% y una dilatación grave que va a estar a menos de 50 milímetros y aquí todavía bueno aquí ya hay síntomas y se puede hacer la prueba de esfuerzo para verificar todos estos datos y bueno ya la última es la 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 etapa C la etapa D perdón y en esta ya vamos a encontrar una insuficiencia grave insuficiencia órtica grave o bueno severa y sintomática y aquí bueno solamente vamos a encontrar las consecuencias hemodinámicas y los síntomas que se asocian la función sistólica va a estar pues normal o levemente de leve a moderadamente deprimida la normal es mayor a 50% y de leve a moderada es de 40 a 50% de la febi la disfunción grave del ventrículo izquierdo ya es cuando la febi está menos del 40% y aquí ya se asocian los síntomas de la los síntomas de las consecuencias hemodinámicas de todo esto que es la disnea o la angina de esfuerzo y los síntomas de insuficiencia cardíaca más graves que estos bueno los vamos a poder tratar con algunos diuréticos como lo vamos a ver más adelante puedes cambiar por favor y bueno sobre los hallazgos físicos continuando con estos ya vimos en la parte de la fisiopatología que va a haber un aumento de la presión de pulso entonces estos estos que vemos aquí todos estos signos y el pulso de cardigan son hallazgos que se relacionan a este aumento en la presión del pulso el que vemos ahí a ver déjenlo repito era son las carotidas danzantes que también se le conoce como pulso silente o pulso de corrigan y pues en este se pueden palpar en las carotidas en la arteria radial en la arteria femoral y pues es causado por un aumento rápido y un colapso de la presión arterial durante la siástole tardía otro es el signo de mujer es el signo de mujer en el que la cabeza se va a balancear con cada latido del corazón como lo podemos ver en estas personas o sea se están moviendo hay otro que es el signo de traube que es también se le conoce como femorales de disparo de pistola y pues este describe un sonido fuerte sobre la arteria femoral con la sístole y con la diástole y bueno también pueden ocurrir pulsaciones capilares que se llama signo de cuink este puede ocurrir en los labios en la base del lecho ongeal como lo podemos ver en el video y este bueno otros signos que podemos encontrar es el signo de durosis en el que es posible escuchar un soplo igual en la arteria femoral intermitente y otro de ellos es el signo de heel en el que la presión popitlia como aumenta 20 milímetros de mercurio por encima de la presión brachial se escucha igual un soplo y bueno dentro de otros signos que encontré que son más que nada de interés más histórico que práctico ya que no son sensibles ni específicos incluyen el signo de Möller que son pulsaciones de la úvula como lo podemos ver en el video otro es el signo de Becker que son pulsaciones visibles en las arterias y también de la pupila y de la retina el signo de Möller que es este ocasionado por una disminución de más del 15 de 15 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica y este pues bueno esto causa pulsaciones histólicas en el hígado al signo de Gerard son pulsaciones histólicas del vaso el signo del andofi es causado por la dilatación y constricción de las pupilas con cada latido del corazón y como lo podemos ver en el video es que ese video está muy feo pero la verdad así se aprecia nada más en esta parte como se va haciendo chiquita se va contrayendo la pupila y bueno dentro de los hallazgos físicos pues también tenemos que saber cómo explorar a los pacientes primero pues se tiene que observar y palpar con toda la palma el choque de punta en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular se recomienda pues que el paciente esté inclinado hacia adelante o en decúbito lateral izquierdo pues para que el corazón se acerque lo más que se puede a la pared torácica y bueno este algunos pacientes pueden desarrollar una dilatación del ventrículo izquierdo secundario a la sobrecarga diastólica pues que vimos ya en la fisiopatología y esto hace que el choque de punta se aprecie más inferior y lateral de lo que debería de estar en el video ahorita estamos en la parte en la que se debe de palpar también la escotadura yugular y los espacios intercostales laterales a esta ya que pueden palparse pulsaciones grandes que pudiesen indicarnos una etiología por aneurisma aórtica y este este es un video que me gustó mucho sobre la auscultación porque pues te ponen los sonidos y toda la onda y ahorita acabando de ver esa parte explico o agrego algunas cositas chicos vamos a pausar tantito la clase aguántame tantito que tengas una válvula inderna y cuando tengan una 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 válvula indemne que por alguna situación un accidente automovilístico un traumatismo torácico un infarto que hizo que alguna cuerda bueno en caso de la aórtica no tiene cuerdas pero por ejemplo es un accidente esa válvula se lastima y provoca una insuficiencia aguda pues ahí si va a predominar el fenómeno diastórico de insuficiencia pero cuando se trata de una doble lesión en el caso de una cardiopatía reumática inactiva una esclerosis o calcificación valvular generalmente predomina lo que es el fenómeno sistólico si tienen que tener un buen oído ir entrenando ese oído poco a poco yo les recomiendo que se ausculten en la noche o en la mañana que ustedes están solos en casa pónganse el estetoscopio espero que no tengan ninguna cardiopatía y que los ruidos cardíacos los puedan identificar si es es importante que ustedes identifiquen las dos fases sístolo y diástole para que vayan identificando en qué fase si ustedes por ejemplo les después de un poco de trabajo tómense el pulso el pulso corresponde a la sístole ok es una manera un poco simple de identificar las dos fases histólica o diastólica los fenómenos que coincidan con el pulso son los fenómenos sistólicos y los otros son la fase más larga que es la diástole entonces traten de ir agudizando su oído si escuchar estos estos videos de exploración física son buenos continuamos ok doctora y bueno esos encontré en otra bibliografía que también podía escucharse un tercer ruido sobre el ápice y este pues que este podría estar desplazado hacia abajo y hacia la izquierda como ya lo dije en la parte de la palpación debido a la dilatación del ventrículo izquierdo y bueno otro soplo que se puede escuchar fue el que mencionan en el video que es el soplo de Austin Flint en el que pues para explorarlo el paciente debe estar en decubito lateral izquierdo y este como es de frecuencia baja se escucha con la campana del estetoscopio y este este se escucha cercano al ápex en el quinto espacio intercostal y bueno en esta es ahí tienes esa imagen ajá es este el como el diagrama o sea se escucha a ver es que déjenme ¿no se escucha? si se escucha si en esa imagen está muy gráfica porque se provoca el soplo de Austin Flint si tú ves el flujo de reculpitación aórtica impacta sobre la valva anterior de la mitral en la fase ¿vale? ¿si se escucha? si doctora ¿no? que que impacta si si se escucha si entonces esa fase ese flujo que impacta ahí exacto ahí es donde se ahí ahí es por donde se produce es una situación mecánica puramente mecánica cuando la válvula se empieza a abrir la mitral porque estás en la fase diastólica te está llenándose el el ventrículo izquierdo y no debería de haber flujo de reculpitante ahí impacta sobre la valva anterior de la mitral y hace que tenga un sonido ¿si? una vibración que genera sonido que es ese fenómeno que se va a escultar que lo llamamos Austin Flint que es de modalidad más baja ¿si? de alguna manera musical y que nos permite identificarlo ¿dónde lo vamos a escultar? ¿en qué área? en el foco mitral en el foco mitral ¿no? exacto son algunas de las maneras que nos permite identificar este tipo de fenómenos auscultatorios sin que la válvula mitral tenga afectación listo ok y este bueno también encontré que en pacientes con insuficiencia aórtica aguda están ausentes tanto la presión de pulso amplia como un volumen sistólico grande y bueno pasamos ahora a la parte de el diagnóstico bueno el diagnóstico muy aparte también de la clínica vamos a utilizar algunos estudios imaginológicos el electrocardiograma por ejemplo no está indicado de hecho muchos de los que ahorita voy a mencionar están indicados igual la radiografía pero pues bueno se pueden llegar a utilizar en cuanto al electrocardiograma no se van a encontrar cambios muy específicos sí, sí, sí puede haber algunos por ejemplo pueden encontrarse una fibrilación auricular más que nada en los casos de una valvulopatía mitral o también signos electrocardiográficos de un infarto agudo miocardio con o sin elevación del segmento ST en casos de que exista una disección aórtica pero como no son muy específicos por lo mismo no está indicado el electrocardiograma pero bueno eso es lo que podemos encontrar por parte de la radiografía torácica la misma forma no está muy indicado se podría llegar a ver en algunas ocasiones la cirueta cardíaca aumentada en casos crónicos claramente en el ventrículo izquierdo y en los casos agudos como ya lo hemos estado mencionando pues no se va a encontrar una hipertrofia por lo mismo de que es una recontentación aguda también puede ser a veces una recontentación del callado de la horta igualmente nos va a poder ayudar a detectar heremas pulmonares ya que se va a ver una redistribución del flujo sanguíneo a los glúgulos superiores del pulmón y también un mayor tamaño y cantidad en la vasculatura pulmonar la siguiente por favor en aquellos casos en que la recontentación aguda digo aórtica es por una distinción aórtica se puede llegar a encontrar también un aumento de la cirueta cardíaca esto es más que nada por el derrame pericárdico y una hidratación de la raíz aórtica de igual forma en aquellos que son de tipo severo se puede ver la cardiomeralia de hecho en un margen se puede ver la cirueta cardíaca aumentada en el vertículo izquierdo y también la aorta ascendente dilatada sin embargo el estudio imaginológico de preferencia o de lección es el electrocardiograma transitorágico este ecocardiograma nos va a ayudar tanto para ver confirmar el diagnóstico como para evaluar su gravedad su tamaño y la función del ventrículo izquierdo en este ecocardiograma podemos observar los senos aórticos que se van a encontrar dilatados o incluso también podemos ver aneurismas de la aorta de la aorta torácica claramente y esto lo vamos a hacer midiendo el diámetro de esta aorta que tiene que ser mínimo 50% mayor al que el normal esperaba ok siguiente por favor podemos llegar a ver la abertura valvular y ahí se va a ver como un aleteo diastólico precisamente por esta abertura en dentro de la inspección de las baldas se pueden llegar a ver las anormalidades pueden encontrarse estiradas en caso de que sea una dilatación aórtica podría haber algún engrosamiento algunas vegetaciones por alguna por alguna infección que se pueda dar ahí que como lo hemos visto puede ser alguna de las etiologías podemos ver algunas calcificaciones o incluso podemos ver que si se encuentra alguna válvula la bicúspide en vez de tener las tres valvas que sean nada más las dos o las valvas colapsadas o inestables entonces por lo mismo también nos puede ayudar a encontrar la etiología o la causa de esta bueno de nuestros pacientes puede también como ya lo vimos checar si hay las vegetaciones valvulares o disecciones aórticas entonces es bastante útil el electrocardiograma torácico ya mis compañeros mencionaron la clasificación y cuáles son los parámetros que tienen que tener las diversas etapas en aquellos que son de crónico grave los parámetros imaginológicos con este ecocardiograma que van a encontrarse son un ancho de chorro central más del 65% del tracto de la salida del rectículo izquierdo se va a encontrar una vena contractada con un ancho de más de 6 milímetros también podemos llegar a observar la inversión del flujo hemodiastólico en la orta abdominal e incluso se puede ver el volumen de recogitación que tiene que ser más de 60 milímetros por latino el ecodopler también es bastante útil se puede llegar a utilizar en este nos va a ayudar a observar más que nada el recogito de sangre a través de las válvulas ópticas y pues bueno esta es la imagen más o menos que se puede observar en un ecodopler y pues bueno esta imagen es muy parecida a lo que se veía en la explicación de los oplos bueno pues aquí es más que nada observar esa recogitación y pues es una técnica muy invasiva muy sensible justamente para observar el chorro recogitante la resonancia magnética también está indicada es más que nada para aquellos casos de moderados graves que no no tienen una que no han sido definidos que tienen una teología definida y pues bueno también sirve tanto para medir la gravedad como para medir los volúmenes los volúmenes diastóricos y los históricos de este ventrículo izquierdo y de igual forma el área del orificio de de la válvula órtica que está ocasionando esta insuficiencia la siguiente la angiografía invasiva mi compañero anteriormente lo dijo a mencionar que se puede utilizar y si se pueden utilizar nada más que su uso cada vez es menos está más limitado más que nada por el uso del cardiograma esta angiografía solamente se va a utilizar en aquellos casos en los que las pruebas no invasivas como los que acabamos de mencionar no sean concluyentes entonces en ese caso si se va a utilizar este estudio nos va a ayudar a medir las presiones del ventrículo izquierdo a observar algunos movimientos de la válvula órtica y el número de las válvulas igual para observar incluso hasta la etiología y las fracciones de inyección y las presiones siguiente y bueno el diagnóstico diferencial algunos hallazgos del examen físico principalmente en la regurgitación aórtica se observan también en otras afecciones ya vimos que pues se utiliza un ecocardiograma para confirmar el diagnóstico y también para identificar pues otras afecciones que produzcan hallazgos físicos similares y bueno por ejemplo los pulsos exagerados o saltantes pues no son específicos de la insuficiencia aórtica y pueden verse en cualquier otra condición asociada con un marcado aumento del volumen sistólico y una circulación hiperdinámica y pues entre estas situaciones tenemos a una hiperactividad simpática anemia fiebre embarazo tirotoxicosis fístula arteriovenosa grande un conducto arterioso persistente o una bradicardia grave y bueno también la insuficiencia mitral grave puede provocar un aumento de los pulsos arteriales pero en este caso la presión del pulso no aumentaría y también en cuanto a los hallazgos en la auscultación el soplo diastólico temprano que es característico como ya lo vimos de la insuficiencia órtica puede confundirse con el soplo de regurgitación pulmonar con estenosis de la arteria coronaria descendente anterior izquierda en casos muy raros y también en casos de sobrecarga de volumen en pacientes que tengan alguna enfermedad renal terminal pero en este caso en ellos en especial desaparece este soplo cuando son dializados el soplo sistólico escuchado también suena similar al de la esclerosis de la válvula aórtica y al de la estenosis aórtica y el soplo de austin flint mesodiastólico puede confundirse con estenosis mitral y pues se tienen que distinguir ya que porque en el caso de la estenosis mitral hay una ausencia tanto de S1 fuerte como del chasquido de apertura de la válvula mitral y el tratamiento el tratamiento lo vamos a dividir bueno en varias partes son varias cosas de las que queremos tratar en este caso primero lo vamos a dividir en dos hablando de la insuficiencia aórtica crónica en los pacientes asintomáticos que tienen una función ventricular de la izquierda normal una limitada eficacia ese tratamiento así que no está recomendado dar ningún tratamiento farmacológico relacionado con la vasodilatación entonces ya pasando a la segunda división de este tratamiento es el tratamiento a los pacientes sintomáticos con insuficiencia aórtica severa que son candidatos a cirugía o que también no son candidatos a cirugía aquí tenemos cuatro grandes grupos de fármacos que son los diuréticos los YECA o ARA2 que son los que tienen que ver con la con la inhibición de la actividad de la de la angiotensina tipo 2 y los beta bloqueantes que también tienen actividad inhibitoria del sistema nervioso autónomo simpático y en este caso como hay datos de insuficiencia cardíaca podemos utilizar la dicocina este mismo tratamiento se puede utilizar a los pacientes que no son candidatos a cirugía y bueno también aquí esta enfermedad se asocia a hipertensión y pues esta enfermedad la vamos a tratar igual con fármacos del sistema renina angiotensina aldosterona que son los YECA y los ARA2 también podemos utilizar bloqueadores de los canales de calcio y los beta bloqueantes como el amlodipino para tratamiento de esta enfermedad y así llevarla al objetivo que es mantenerla abajo de 140 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica en este caso esto es lo que se debería de realizar con los pacientes que tienen insuficiencia aórtica crónica en los pacientes que tienen insuficiencia aórtica aguda pueden mejorar con pueden mejorar con con diuréticos y algunos vasodilatadores pero solamente sirven para estabilizar y esta estabilización dura muy poco por lo que se recomienda tratamiento más adecuado es la cirugía que se debe realizar en 24 horas tras confirmar el diagnóstico de esto y esto es bueno en cuanto a la insuficiencia aórtica aguda lo más adecuado pues es realizar cirugía bueno ya regresando a la crónica también se recomienda realizar profilaxis en alto riesgo de tener endocarditis infecciosa como lo es la tener una válvula prostésica antecedente de endocarditis bacteriana entre otros pero no se recomienda en pacientes que solamente tengan insuficiencia aórtica crónica o que hayan tenido procedimientos dentales que estos pues están asociados a desarrollar una endocarditis infecciosa además se debe de realizar el tratamiento de bueno se deben administrar los antibióticos contra el principal patógeno que es el staph aurus y se deben de mantener dosis óptimas por lo cual se debe administrar por vía parenteral y bueno esto sería todo del farmacológico lo puedes cambiar por favor en el aspecto del tratamiento no farmacológico pues en FIS es el tratamiento quirúrgico se va a dar bueno tiene que ver una reparación un reemplazo de esta válvula aórtica más que nada en aquellos casos agudos graves de forma urgente en aquellos en los que su causa es de tipo bueno es una endocarditis o presentar una disfunción aórtica y en todos los demás en aquellos cuya función del ventrículo izquierdo sea menor del 50% por lo tanto ya es una insuficiencia aórtica grave y en sí pues el tratamiento tiene también mucho que ver con la etiología en aquellos casos de endocarditis con un acceso para válvula pues tiene que ser un reemplazo de la raíz aórtica en aquellos que presentan una ruptura de la cúspida genestrada pues reparar esta válvula y en aquellos que tienen una disección aórtica pues es simplemente quitar este injerto de la aorta ascendente y pues quitando esta disección no es necesario reparar ningún tipo de válvula con esto ya sería suficiente de igual forma el deporte o el ejercicio de alto rendimiento o competitivo pues no está indicado para estos pacientes siguiente tenemos también algunas complicaciones las cuales pueden ser las complicaciones en pacientes en pacientes con insuficiencia aórtica grave incluyen disfunción y dilatación progresivas del ventrículo izquierdo insuficiencia cardíaca congestiva isquemia miocárdica arritmias y muerte súbita y pueden surgir complicaciones adicionales resultado de la afección subyacente que tenga el paciente como podría ser la disección de la raíz aórtica en un paciente que tenga una válvula aórtica bicúspide o una raíz aórtica muy dilatada y pues ya esto es todo hasta luego muy bien chicos entonces vamos a recapitular un poco la verdad muy bonita presentación los felicito la insuficiencia aórtica es una enfermedad que cada vez vemos más hace tal vez que 20 años la causa principal seguía siendo fiera aromática inactiva todos los pacientes que se infectaban en la niñez o adolescencia de de streptococco betemolítico del grupo A pues hacían lo que era se llamaba fiebre aromática en la etapa de la infancia y posteriormente esto prácticamente el 70-80% de los pacientes desarrollaba algún tipo de afección miocárrica ¿no? entonces predominantemente la válvula mitral y en segunda relevancia la válvula aórtica actualmente la estenosis e insuficiencia aórtica ya no es la causa principal la fiebre reumática inactiva al nosotros tener mayor cantidad de esperanza de vida lo que es la alteración de esclerosis calcificación y degeneración de la válvula aórtica está en relación a la edad entonces ahora lo que vemos más es este tipo de patologías otro tipo de alteraciones que nosotros vemos relacionadas a un mal funcionamiento de la válvula aórtica son las enfermedades congénitas en relación a la mala formación de esa válvula que generalmente es una válvula aórtica bicúspide o en el caso de que sea tricúspide con una afectación de alguna de las válvulas es decir aparentemente son tres válvulas pero alguna de ellas está fusionada haciendo que funcionalmente la válvula sea vival otra afectación importante es alteraciones en la colágena los pacientes con esclerosis múltiples enfermedades de marfan principalmente hacen que tengan dilatación de la raíz de la aorta haciendo que aunque la válvula anatómicamente esté adecuadamente formada funcionalmente ya no es así porque se separa el anillo y las válvulas ya no coaptan entre sí entonces eso permite pues que el flujo de sangre regrese hacia el ventrículo izquierdo las insuficiencias valvulares tanto mitral como aórtica se toleran menos que las estenosis valvulares ¿por qué? porque recordemos que en las estenosis hay una situación de alteraciones de presión pero en el caso de la insuficiencia tienes alteraciones de presión volumen si quieren por ahí pongan en las imágenes de la fisiopatología entonces el ventrículo izquierdo rápidamente pasa de una etapa de compensación a una etapa de descompensación haciendo que ese ventrículo que vaya sucediendo se vaya dilatando ¿ok? entonces ¿por qué? porque el ventrículo se sigue generando a través de la válvula mitral pero también se le está regresando volumen a través de la misma válvula óptica que no cierra entonces ese ventrículo pasa de una fase hipertrófica a una fase dilatada de forma muy rápida por lo cual nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones de manera mucho más rápida que si fuera una estenosis ¿por qué? porque recordemos que nosotros si tenemos una disminución de la fracción de expulsión de ese ventrículo izquierdo las posibilidades de muerte súbita las posibilidades ya no de un tratamiento quirúrgico de quitar esa válvula y colocar una válvula nueva se van reduciendo no es lo mismo meter un paciente con una fracción de expulsión por arriba del 40% a una cirugía de corazón abierto que un paciente por debajo del 40% con riesgo mayor de muerte dentro de la sala de cirugía la insuficiencia mitral actualmente no hay una indicación clara y se siguen haciendo estudios para el implante de válvulas ópticas percutáneas las válvulas ópticas que se implantan a través de una cateterismo cardíaco la indicación principal sigue siendo estenosis óptica no ha sido insuficiente ok adelántale los síntomas principalmente la disnea es lo que va a llevar al paciente que actúa con ustedes a una a una consulta nosotros vamos a tener esa esa sensación de fatiga del paciente es que antes subía tres pisos y no me fatigaba ahora subo una y me da disnea de esfuerzo si datos ya de insuficiencia cardíaca cuando el paciente ya tenga datos de dilatación ventricular y la fracción de expulsión siga reduciéndose si obviamente si esto no lo hacemos en un tiempo importante si recordemos que una insuficiencia mitral de insuficiencia aórtica moderada severa tenemos seis meses promedio para darle un tratamiento antes de que esa fracción de expulsión se nos vaya deteriorando entonces el paciente que puede presentar sí síncope el paciente se empieza a desmayar o el paciente tiene ya lo que es la insuficiencia aórtica y insuficiencia cardíaca más agudizada que el paciente pues empieza a tener ya datos de claudicación del ventrículo izquierdo con datos de insuficiencia cardíaca a tus de bajo gasto sí que son el síncope y la hipotencia ¿no? entonces eso es importante que ustedes una vez que el paciente llega al consultorio ¿qué es lo que pueden encontrar ustedes? uno la exploración física como lo ponían si se trata de una insuficiencia aórtica moderada severa podemos ya encontrar datos clínicos a simple vista como era ¿qué? ¿qué ponían por ahí en sus imágenes? ¿qué? ponían primero la inspección sí ahí claramente sí ¿cómo le llaman eso? pulso E Corrigan o o baile de las carotidas baile de las carotidas martillo de agua sí a simple vista puedo estar viendo el volumen recogitante ¿no? ahí ¿ese cuál es? este lo encontré como pulso de Corrigan todo entonces Moset es el de la úvula donde ustedes ven puede ser hacia adelante o hacia atrás la úvula o solamente de lado a lado ¿no? trabe quinque de la lúnula el signo el pistoletazo de Durosies en el caso de la ingle el movimiento el signo de Muset ¿no? el que hacemos lo que es el asentamiento por ahí voy a poner las cabezas puede ser de lado a lado como diciendo no o de sí hacia adelante ese es un sí ¿no? el paciente es algo que no voluntariamente no lo tiene algunos lo hacen menos visible y es como que de lado a lado como si les temblara la cabeza ¿ok? eso les habla pues ya de una insuficiencia aórtica moderada severa quinque ahí se ve como pulsa Müller entonces todos esos son signos de insuficiencia aórtica que ustedes pueden encontrar en los pacientes que no los tengan no significa que no existan ¿no? eso es prácticamente patognomónicos y obviamente el que no sabe no los busca ¿no? ahí está la pupila que es menos evidente si tienen que ser más perceptivos ¿sí? el levantamiento del ápex a simple vista cuando sientan al paciente ¿sí? pueden encontrar un tórax hiperdinámico a través de el movimiento del ápex cardíaco pues una vez que ustedes empiezan a inspeccionar al paciente tocan el choque de la punta con sus manitas lo ponen por debajo del record de mamario ¿sí? y localizan en qué en qué espacio intercostal encuentran el choque de la punta entre más dilatado es el corazón más se va a desplazar hacia la izquierda o hacia abajo ¿ok? ¿cómo oscultamos? ¿cuáles son los focos cardíacos que ustedes oscultan? ¿dónde los localizan? ¿dónde está el foco aórtico y el accesorio aórtico? Ah ya no los oigo el foco bueno el accesorio se va a encontrar por el foco pulmonar bueno y bueno entre el foco pulmonar y el foco aórtico y el pulmonar está en el segundo espacio intercostal la línea para external izquierda y el aórtico se va a encontrar en el segundo espacio intercostal ahora perdón sí no en la sí en la línea para external derecha perfecto entonces ahí es donde van ustedes comenzar ahí ahí está dale el paciente lo van a colocar en posición de pachón que es sobre su costado del lado izquierdo para intensificar los fenómenos auspultatorios recordemos que según la exploración física y el momento de la expiración al paciente le piden que inspire o expire los fenómenos derechos se incrementan en los primeros tres latidos después de la expiración y después del tercero del cuarto al sexto los fenómenos izquierdos los fenómenos de insuficiencia y estenosis aórtica se irradian hacia el cuello es importante que ustedes siempre escuchen el cuello sí el pulso saltón o de córrigan está dado a través de una falta de techo diastólico en la válvula aórtica que hace que tengas recordemos que el ventrículo se llena por la mitral y también se le está recogitando sangre de la aorta eso hace que el volumen final del ventrículo izquierdo sea mayor que en un corazón que no tiene insuficiencia haciendo que las siguientes sístole tengas una expulsión de mucho más líquido hacia la hacia la orca ascendente haciendo que tengas una elevación de la presión sistólica pero que tengas también un rápido una rápida caída de la presión diastólica entonces tienes una diferencia de presión importante haciendo que tengas un pulso saltó sí un pulso alto pero que rápidamente cae ok entonces ese es un pulso que ustedes van a tener palpatoriamente sí y que lo van a identificar sobre todo en carótidas o en la ingle ese video tiene sonido porque ya no lo escucho sí sí tiene sonido a ver ay me cambié qué tal peso está en inglés sí está en inglés ahí qué está haciendo cómo le llaman a eso cuando le piden que el paciente haga fuerza ya ya sea puede ser que puje pues eso es eso es eso de la mamá o de la persona, ahí es donde lo van a localizar. La mamá o de la mamá o de la mamá o de la mamá. La mamá o de la mamá o de la mamá o de la mamá. Entonces, es prácticamente lo que les comentaba, están en relación a lo que es los movimientos respiratorios. Idealmente, ahí el paciente lo pueden ocultar sentado y después colocarlo sobre su lado izquierdo. Vamos a ver, que es algo que está descrito como posición de pachón, que es una de las posiciones que nosotros idealmente colocamos a los pacientes para poder ocultarlos mejor. Entonces, todos estos vienen en sus libros que tengan de semiología clínica. Recordemos que la cardiología mexicana es mucho mejor en exploración física que en muchas otras partes del mundo, entonces para que le den por ahí una reída. Entonces, una vez que nosotros establecemos un soplo sistólico aspirativo que está localizado en el foco accesorio aórtico o en el foco aórtico con irradiaciones acarótidas, que tengamos algún pulso visible, un pulso de córrigan, ya sea que se palpe o que lo logremos ver, algún signo agregado, pink, muset, gil, todos los que ya se comentaron, pues bueno, nos indica la presencia de una insuficiencia aórtica. ¿Qué es lo que prosigue? Vamos a hacer algunos exámenes básicos que pueden ustedes tener en cualquier consultorio donde vayan, que es una radiografía de toras, un electrocardiograma, y con esto, con esa sospecha clínica, vamos a encontrar algunas alteraciones. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma? Como dicen ahí, en el caso de pacientes que son ya con alguna situación de cardiopatía isquémica que hace que tengamos algún dato, pues obviamente vamos a encontrar alteraciones en el segmento ST, en la onda T, datos de necrosis. En pacientes que ya tengan cierta dilatación ventricular, pues vamos a encontrar incremento en los voltajes y aumento en el tamaño del ventrículo del lado izquierdo con presencia de dilatación ventricular a través de cuáles son los datos electrocardiográficos que me pueden dar estas alteraciones. ¿Cómo se llaman? El Zócalof y el Luis, que en algún momento o lado, los aprendieron ahí, que puedo yo llegar a tener, ¿sí? Si es que mi corazón está crecido o está hipertrófico. ¿Ok? Si mi corazón ya está en una fase de claudicación, a veces podemos tener un electrocardiograma sin datos importantes, más que pura sobrecarga diastólica. ¿Ok? ¿Cómo vemos la sobrecarga diastólica? Con inversión del segmento ST. ¿Ok? En la radiografía. En la radiografía también podemos encontrar desde una radiografía normal o ya datos de ligera hipertrofia. A ver, ponme por ahí la imagen. La hipertrofia, cuando está en fases compensadas, puede ser normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una hipertrofia concéntrica. Entonces, lo que se está reduciendo es el tamaño de la cavidad por dentro del corazón, ¿sí? Pero lo que podemos ver es levantamiento, lo que le llamaban zapato de sueco o en forma de sueco, donde la puntita del sueco está levantada. Entonces, podemos ver el área del corazón en la parte del ventrículo izquierdo ligeramente levantado. ¿Ok? También podemos ver ya en el paciente que ya tiene cierta cronicidad de esa insuficiencia dilatación ventricular, que es lo que estamos viendo ahí en esta radiografía, ¿sí? Vemos ya, francamente, una cardiomegalia grado 2-3 con datos ya de alteraciones en el flujo pulmonar, líneas A o B de Kerli, ¿sí? Entonces, vamos viendo todo esto. Entonces, estos son estudios que de alguna manera nos orientan a las alteraciones que podemos encontrar. ¿Cómo confirmamos una insuficiencia aórtica? Lo confirmamos a través, el gold standard sigue siendo el ecocardiograma. El ecocardiograma es un ultrasonido de corazón, ¿sí? Que es no invasivo, no genera radiación, y que en la mayoría de los lugares podemos tener acceso a un cardiólogo que haga un ecocardiograma. El ecocardiograma, ahí por favor ponen las imágenes, es un estudio en modalidad blanco y negro. Agregamos doble color, agregamos doble tisular, doble pulsado, lo vamos haciendo. Y en esa imagen que ustedes ven ahí, se llama eje paraesternal, eje largo paraesternal. Regresale. Sí. ¿La otra imagen? ¿Esta o la Doppler? No, la anterior. A ver, es esta. Ahí, exacto. Entonces, ahí lo que vemos, el RB es el ventrículo izquierdo, vemos el corazoncito como si estuviera de lado, ajá, cortado a la mitad de lado. Vemos el ventrículo izquierdo en la parte superior, el ventrículo izquierdo en la parte inferior, ahí es donde aparece esa flechita roja, está en relación a la válvula aórtica. Sí, ahí, por ejemplo, ahí esa válvula debería estar cerrada. ¿Qué vemos? Calcio, engrosamiento. En esa imagen congelada, pues, no vemos dilatación importante de la raíz. Cuando tenemos alteraciones aneurismáticas, como en el ERS-Dandos, en la enfermedad de Marfal, que son alteraciones en la colágena, esa parte la vemos mucho más grande, que está en relación al peso y la talla del paciente. Entonces, esa válvula se ve calcificada y seguramente se trata de una doble lesión aórtica, es una doble lesión aórtica que genera alteraciones en la apertura, pero también alteraciones en el cierre. Entonces, ese flujo de sangre, si vemos ahí, la válvula mitral está cerrada, es una fase sistólica. Entonces, cuando la válvula mitral se empieza a abrir, empezamos la diástole y la válvula aórtica debe cerrarse. Sin embargo, el flujo va a incidir sobre la válvula anterior de la mitral, que era el fenómeno acústico que ya describíamos, o ya describían ustedes, que es el soplo de Austin Flint, que es una alteración funcional de la válvula mitral, que se está teniendo un cierre, un clap, en cuanto al flujo que está incidiendo sobre esa válvula y genera un fenómeno acústico, como si tuvieras una lesión valvular mitral, que al final de cuentas vemos que no es así y solamente es el flap que se está dando. Entonces, medimos la válvula aórtica, vemos si está calcificada, vemos en la mayor parte de las veces si es trivalva, si es livalva, si es una doble lesión valvular, si solamente es la válvula aórtica la que está afectada o también la válvula mitral, ¿sí? ¿Cuánto mide ese ventrículo? ¿Cuánto tiene defracción de expulsión? ¿Sí? ¿Qué nos indiquen el grado de afectación? ¿Qué nos indiquen el grado de afectación? Listo, media mano. Entonces, eso es lo que vemos nosotros en lo que es el ecocardiograma. Es un estudio que nos permite dar muchísimas opciones, tanto de diagnóstico y planear un tratamiento para nuestro paciente. La siguiente. Ahí lo que se está haciendo se pone el flujo, el flujo doble color. ¿Qué es lo que vemos? Nosotros vemos un flujo, realmente no es que sea azul venoso y rojo arterial, no, es el mismo flujo. Lo único que se hace es que se acerca y que se aleja del transductor, dependiendo el área donde yo esté. Yo soy ecocardiografista, donde estemos midiendo la estructura del corazón que deseamos nosotros visuales. Entonces, en la parte visita de abajo, donde se ve totalmente azulito el flujo, sí, es un flujo que está regresándose hacia el ventrículo izquierdo, sí. Ese flujo no debería de existir y ahí, francamente, estamos viendo cómo se está impactando sobre la valva anterior de la mitra, ¿ok? Entonces, ese es un flujo. En la imagen que ustedes tienen arriba, que es un mosaico de colores, porque es una turbulencia de sangre, ¿sí? Hace que sea una imagen de cuatro cámaras, de cinco cámaras, porque está abierta la válvula aórtica, ¿ok? Entonces, el flujo que ustedes ven, que es el de insuficiencia, es el que se regresa hacia la parte del ventrículo izquierdo, que nosotros lo dividimos en tercios, tercio proximal, tercio medio, tercio distal. Prácticamente están en tercio medio o tercio distal, ¿sí? Hacemos una anteriormente que no cuantificábamos, lo veíamos de forma gráfica y decíamos, es una insuficiencia aórtica moderada o severa. Ahora ya hacemos un trazado de todo ese flujo y hacemos la medición de la cantidad de flujo refugitante. En la parte de en medio, en el diagrama que ven en la parte de abajo roja, vemos cómo el área donde empieza a meterse el flujo de sangre de regreso hacia el ventrículo, a eso se le llama orificio refugitante o AORE, por ahí lo deben leer, ¿sí? Y hacemos la medición en milímetros. Eso también lo reportamos en el reporte del estudio. Y en base a eso, el cirujano cardiovascular va determinando, junto con el área clínica, cuál es la mejor opción quirúrgica para el paciente. Cuando tenemos alguna situación particular y no veamos bien por la masa del paciente, porque son pacientes epocosos, las imágenes no son buenas a nivel del transtorácico, podemos nosotros meter una sonda, que es como una sonda de endoscopía, pero es una sonda de ecocardiograma y podemos ver el corazón a través del esofa, ¿ok? Y ver las mismas imágenes que vemos a través del transtorácico, pero a través del transtorácico, sí que tengamos grasas, músculos, ni costillas que nos impidan tener una buena visualización de las estructuras cardíacas y poder tener un estudio mejor, más concluyente, para nosotros cuantificar el grado de insuficiencia. Realmente la resonancia magnética cardiovascular en el caso de insuficiencia aórtica es mínimo la cantidad de pacientes que nosotros enviamos, podemos nosotros tener un buen diagnóstico con el simple ecocardiograma y el cateterismo cardíaco. Los pacientes de más de 45 años que van a ser sometidos a una cirugía del corazón abierto y distintamente se deben de llevar a un cateterismo para revisar las arterias coronarias. ¿Por qué? Porque los pacientes que van a ser sometidos a cirugía del corazón abierto, en el caso que tengan tapado ya alguna arteria coronaria, se hace una cirugía tanto de válvula como de bypass. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos estarlos abriendo. Entonces, una vez que esto se determina, se hacen los dos procedimientos en el mismo acto quirúrgico. Gracias, sí. Ahí es lo que les comentaba. Entonces, prácticamente hacemos eso, hacemos la revisión de las tres arterias coronarias principales del corazón, la derecha, la del lado izquierdo, de la arteria coronaria izquierda salen dos, que es la descendente anterior y la circunflaja, y de ahí hacemos la revisión de alguna alteración que pudieran tener. Entonces, esto es importante. En pacientes que llegan a tener enfermedad de Marfan o enfermedad de Herz-Danlos con dilatación, ahí pone en la horta principal o la horta ascendente, todo eso se corta, sí, exacto, todo eso se corta y se coloca un tubo que se llama tubo valvado. Sí, es un tubo de Gorotex que lleva por dentro la válvula aórtica. Entonces, es una de las cirugías más complejas que pueden existir con una alta mortalidad porque tienen que quitar las coronarias y reimplantarlas en el tubo de Gorotex. Entonces, ahí es donde podemos tener algún tipo de alteraciones, pero es necesario porque si se forma una zona aneurismática, el paciente puede reventar y puede morir, independientemente que le cambien la válvula. ¿Por qué? Porque tienes una dilatación del área donde se está implantando. Entonces, tienes que corregir eso, se corta y se une a lo que es la horta ascendente y al corazón directamente. Es una de las cirugías más complejas que existen con una alta mortalidad, pero que se hacen. El diagnóstico diferencial, pues ante todo esto que ya vimos, es importante que ustedes vayan teniendo la sospecha clínica del paciente para ir recapitulando todos los datos, tanto de exploración física, inspección, palpación, auscultación, elementos de tipo electrocardiograma, radiografía y finalmente el ecocardiograma para que vayamos teniendo un puntaje y empezar a eliminar los diagnósticos diferenciales. La anemia generalmente es un soplo sistólico, el paciente está taquicárdico, igual que la hiperactividad simpática. El paciente con fiebre puede tener un soplo aunado a una taquicárdica importante. La tirotoxicosis, pues de la misma manera. Entonces son casos que nos van, que se van descartando, que no es tan difícil hacer el diagnóstico diferencial una vez que tengamos una metodología en la exploración y en el diagnóstico de nuestros pacientes. ¿A que sí? El tratamiento. El tratamiento está en relación a mejorar los síntomas de nuestro paciente. El paciente que ya tiene falla cardíaca izquierda, el paciente se va a ahogar. Literalmente cada vez esa disnea va a ser mucho mayor, pero es algo mecánico. Cuando hagamos lo que hagamos, dejemos al paciente prácticamente seco, sin líquidos, con diuréticos a dosis importantes, vamos a seguir teniendo síntomas. ¿Por qué? Porque no importa el volumen que le llegue al corazón, va a seguir regresando ese flujo hacia el lado izquierdo. Para nosotros es cada vez más difícil llevar a un paciente que llega a una etapa de clase funcional 3 o 4 de la New York Heart Association secundario a insuficiencia aórtica, llevar a una estabilización. Entonces, estos pacientes, pues sí es imperante que se les dé un tratamiento en cuanto nosotros diagnosticamos para evitar que la febre se nos caiga y que el paciente llegue a una falla cardíaca donde ya no podamos ofrecer más nada, y lo veamos prácticamente ahogarse. No importa cuánto diurético le demos, no importa cuánto vieja le demos, si llega a una fase con una febre baja, con una insuficiencia moderada, severa, el paciente va a seguir con los datos de insuficiencia cardíaca sistónica. Entonces, por eso es importante realizar una exploración física, un ecocariorama para determinar la gravedad de su insuficiencia aórtica y proponerle un tratamiento a la brevedad posible. Los IECAS están en relación al paciente que está hipertenso. ¿Ok? Si mi paciente está hipertenso, voy a tener mayor presión en la aorta, que me va a hacer que el flujo de sangre sea mayor que el que se está regresando hacia el veintegro izquierdo. Entonces, mi paciente debe estar con tendencia a la hipotensión. ¿Ok? Sin que tengamos datos de bajo gasto. Entonces, ahí empezamos con un jueguito entre qué presión es la óptima que me tolera, sin que tenga fatiga, sin que tenga síncope, sin que la función renal la empiece yo a ver deteriorada por una baja perfusión. Entonces, son pacientes que tenemos que ir tratando de forma muy, muy, muy estrecha y muy personal. ¿Ok? El diurético también, generalmente es furosemido, son diacidas, y lo que podemos nosotros agregar, o furosemido, en el caso de que el paciente no responda a dosis bajas de diurético. ¿Ok? En todos los pacientes que tengan valvulopatía, estenosis e insuficiencias de todas las clases, el paciente debe tener una profilaxis desde leves a moderadas a severas. Siempre que sean sometidos a un procedimiento dental, a un procedimiento urológico, o un procedimiento ginecológico en el caso de las mujeres. Ajá, siempre. Una vez que ustedes tengan pacientes en su consulta, que tengan, aunque sea insuficiencia leve de la válvula aórtica, deben de decirles si le van a sacar un diente, si le van a tapar una caries, o si le van a hacer alguna situación urológica o ginecológica, tiene que venir conmigo para que yo le dé el tratamiento antibiótico previo ajá, a que le hagan ese procedimiento. ¿Por qué? Porque son pálvulas no normales. Entonces, los gérmenes se van a alojar ahí haciendo que puedan desarrollar endocarditis bacteriana. Entonces, siempre deben de dar esta profilaxis. Al paciente que ya, ¿ya que sigue? Al paciente que ya trataron, el tratamiento de la insuficiencia aórtica es sustituir la válvula, ¿sí? Ya sea una prótesis biológica o una prótesis mecánica del tipo de metálicas. Entonces, eso es lo principal. Una vez que ella tenga una prótesis, la que sigue, entonces, ¿qué es lo que yo debo de cuidar? Uno, también, vamos a continuar con el tratamiento de antibióticos profilácticos, tengo que tener, en el caso de las prótesis metálicas, se lo llevan a un tratamiento con anticoagulantes orales del tipo warfarina o acenocumarina. Los otros anticoagulantes orales no están indicados, el tipo de abigatán, ribaroxaban, axxaban, no hay una indicación aún en las guías americanas europeas para el tratamiento, ya que no tenemos una optimización del INR. Entonces, todas las válvulas aórticas se llevan al doble o al 2.5 del valor normal de los pacientes, es decir, un INR de 1 en un paciente sin prótesis valvular lo llevo a 2.5 o 3 de INR. Ajá. ¿Para qué? Para que no se formen coágulos en esa prótesis valvular. Es importante vigilar a estos pacientes dependiendo si no tienen alguna afectación hepática de forma muy estrecha, pueden pedirles unos tiempos de coagulación cada 4 semanas o 6 semanas dependiendo de su paciente. Si es un paciente que esté mantenido estable lo pueden llevar a 6 a 8 semanas con determinación del INR, ¿sí? En los pacientes con prótesis metálica. En los pacientes con prótesis biológica que son pacientes o muy jóvenes que por ejemplo mujeres que desean embarazarse entonces en esos pacientes se les coloca prótesis biológicas. ¿Por qué? Porque en estas prótesis biológicas lo único que se da es antiagregación del tipo aspirina porque es una prótesis de porcino generalmente entonces no generan una reacción de cuerpo extraño entonces estos pacientes la válvula se endoteliza y perfectamente se puede proteger con solamente aspirina o pacientes que son ya muy añosos ¿sí? Pacientes por arriba de los 75 años con un promedio de vida o un tiempo de vida de las prótesis va de 8 a 10 años entonces estos pacientes con mayor riesgo de sangrado porque son pacientes adultos se les predomina lo que es prótesis biológicas. En los pacientes más jóvenes con esperanzas de vida mayores por ejemplo una estenosis una insuficiencia aórtica por una estenosis aórtica una estenosis una válvula aórtica bivalva esos de 45 50 años estos pacientes se les colocan metálicos entonces ¿por qué? porque lo vas a tener que operar en 10 12 años colocarle otra otra prótesis aórtica ¿por qué? porque la esperanza de vida son 75 años entonces estos pacientes los vas a tener con antipobulación oral directa con acenocumarina o con warfarina entonces esos pacientes no deben de tener alimentación con verduras de hoja verde lo que son acelgas espinacas lechuga ¿por qué? porque tienes y división por la vitamina K del antipobulante oral entonces siempre tienes que estar como que sobre estos pacientes la que sigue las complicaciones pues son pacientes que dependiendo del estadiaje donde los agarremos y ya están muy dilatados las arritmias son prácticamente lo que pueden tener si en estos pacientes una vez que ya se corrige con la prótesis valvular pues bueno generalmente los dejamos con medicamentos antirrítmicos sobre todo para evitar lo que es arritmias letales ventriculares porque ya se dilata ese ventrículo y el sustrato anatómico está alterado entonces los pacientes pues pueden tener inclusive muerte súbita a pesar de tener ya una prótesis ¿ok? y en el caso de las disecciones de la raíz pues obviamente en estos pacientes era lo que ya les comentaba se refiere a un tubo valvado para evitar que se vaya a romper la raíz de la aorta y se mueran los pacientes porque no los vamos a lograr alcanzar en ningún momento para abrirlo y cambiarle la válvula ¿no? y del otro lado son pues la falla cardíaca ¿no? que es prácticamente lo que no queremos llegar a ver a nuestros pacientes es morirse ahogados ¿ok? ¿na que sigue? muy bien ¿preguntas chicos? ninguna doctora no doctora no doctora ¿no? entonces es un tema bastante frecuente ustedes van a llegar a encontrar en su consulta ya cuando sea médico sobre todos van a ser médicos generales allá en su servicio social que les tenga un paciente con un ecocardiograma que diga ah tiene insuficiencia aórtica leve pues que tengo que decirle a mi paciente no suba de peso mantenga una vida sana controlese la presión arterial si le van a hacer algún procedimiento pues dental ginecológico urológico tenga conmigo para que le de antibióticos saber que los antibióticos generalmente se empiezan tres o cinco días antes del procedimiento y se dejan cinco o seis días dependiendo lo que le hayan hecho para tener una cobertura durante el tiempo que el paciente sea convalesciente para evitar que alguna de las bacterias que entre en al torrente sanguíneo vaya y se alojen a la válvula afectada ¿ok? saber si mi paciente ya tiene una insuficiencia aórtica moderada severa hay que mandarlo de forma importante al hospital más cercano que tengan a la área de cardiología para evitar que la febre se deteriore y ya no le podamos ofrecer nada a su paciente los pacientes pediátricos que ustedes que cada vez son menos afortunadamente ¿sí? prácticamente la fiebre aromática es ha venido a tener ya una un paso mucho más lento y de menor aparición en la población que sigue siendo la población que no tiene acceso a antibióticos si ustedes llegan a ver su servicio social un paciente con fiebre aromática decirle claramente a los papás ¿sí? poner ahí una notita dársela que la guarden ¿para qué? para que a la edad de 20 25 años comencemos a hacer ecocardiogramas y saber si ese corazón tuvo alguna afectación por esa infección en la infancia ¿sí? porque muchas veces llegamos a a ver estos pacientes a los 40 45 años y no saben que tuvieron fiebre aromática lo intuyes por el tipo de lesiones que son muy características como las vemos en el ecocardiograma y le quitaron las anginas o cada rato se infectaba o le pusieron penicilina versatílica cuando era joven entonces intuyes que se trató de esto ¿no? porque a veces ya las las válvulas están tan deterioradas tan distorsionadas la anatomía que a veces es complejo saber si fue ribalda o o fue tribalda desde el inicio entonces todo esto no es algo infrecuente a lo cual ustedes se puedan enfrentar durante su fase última de formación dentro de la medicina muy bien el tema gracias doctora entonces yo avalúo sus historias clínicas cualquier post que se las sabe llegar a través del correo ya me mandaron esto ¿verdad? si las diapos ya las historias clínicas todavía no bueno yo no todavía no la mando más o menos entre hoy mañana mándenme las que tengan para hacer la revisión de cómo está su semiología si cualquier cosa pues ya les les comento ¿no? si doctora gracias ok doctora perfecto chicos sigan echando ganas de que nos seguimos viendo hasta luego hasta luego ¿ya se vacunaron? ya hasta luego hasta luego hasta luego ¿sabes? Gracias por ver el video.